Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día muy especial para la agrupación de jóvenes abogados porque desde que comenzó la pandemia, desde AHA Madrid, nos hemos estado preocupando por los jóvenes abogados y estudiantes de derecho para que pudieseis seguir formándoos. Hoy celebramos la segunda edición de Legal Talent Day, un congreso online e interactivo enfocado a ayudaros en la búsqueda de empleo, a mejorar vuestras habilidades, así como animaros a emprender. Hoy contamos con el excelentísimo señor decano, don José María Alonso, a quien agradezco desde AHA Madrid que nos pueda dar unas palabras para inaugurar el Legal Talent Day. Es para mí una satisfacción inaugurar en esta segunda edición del Legal Talent Day que organiza la agrupación de jóvenes abogados, AHA, con el ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Por tanto, pues me dirijo a Alberto Cabello, el presidente de AHA y a Ana Puerto, que es la vicepresidenta segunda de AHA, que organiza este seminario bajo la máxima El Futuro lo pintas tú. También quiero agradecer a todas las entidades que colaboran para el desarrollo de este seminario. Sabéis, y lo he dicho muchas veces, que para mí el impulso y la ayuda a los jóvenes es absolutamente fundamental. Los jóvenes sois el futuro de la profesión, en muchos casos también el presente y probablemente los que más apoyo y ayuda necesitéis o necesitáis del colegio y por tanto el colegio se vuelca de una manera absoluta en ello. Y yo quiero, una vez más, porque lo hago sistemáticamente, reconocer la labor que hace AHA para, en fin, ayudaros en este inicio del desarrollo profesional. Yo quiero decir una cosa que me parece importante. Es decir, AHA lo que hace es estableceros unos elementos de referencia, unos puntos sobre los que tenéis que trabajar, pero luego tenéis la posibilidad de profundizar en esos puntos que AHA va abriendo a través del centro de estudios del colegio. En el centro de estudios del colegio hay cursos de toda naturaleza por distintas especialidades y por tanto ahí podéis completar esta formación que inicialmente os da AHA. No quiero que olvidéis esto y que por tanto os sirváis del colegio. Bien, el futuro lo pintas tú. Ciertamente esa es una realidad que es indiscutible en estos momentos. La sociedad, afortunadamente, ha cambiado muchísimo en relación a cuando yo empecé el oficio, hace ya más de 40 años. En aquel momento había otra serie de factores que podían ayudar a desarrollar tu oficio, pero en este momento solo vuestro propio talento, solo vuestro propio esfuerzo va a determinar vuestro futuro. Sobre eso no tengo ninguna duda. Yo he estado repasando las distintas mesas que se han organizado en estos dos días. Y me vais a permitir, sobre todo los ponentes, que os dé algunos consejos basados en la experiencia. La primera mesa es sobre el proceso de selección de las firmas legales. Yo he tenido la ocasión o la suerte de dirigir dos grandes firmas de abogados y he participado en muchísimos procesos de selección. ¿Qué es lo que importa a los despachos de abogados a la hora de llevar a cabo este proceso de selección? Primero el expediente. El expediente académico. El expediente académico lo es todo. Y eso sencillamente lo hacéis vosotros. Y aquellos que no tengáis un buen expediente económico, mi recomendación es que hagáis un máster. No solo el acceso a la abogacía, sino que lo complementéis con otros y os coloquéis en los primeros lugares, porque eso de alguna manera viene a subsanar algunos expedientes académicos que no son todo lo brillantes que pretenden las firmas legales. Segundo tema, los idiomas. En este momento no saber inglés es como no tener carrera. No tenemos que aceptar y es una realidad. Pero por tanto, tenéis que centraros en eso. Y finalmente, cuando vayáis a un proceso de selección, demostrar seguridad, confianza en vosotros mismos. Eso es importantísimo a la hora de que os cojan o no. No seáis tímidos. Tenéis grandes valores dentro de vosotros y por tanto, sacarlos. Sacarlos en el momento de la selección. Segunda mesa es sobre mentoring. La empatía, seducción, captación y fidelización de clientes y con el entorno laboral. Bueno, tenéis que saber de una cosa. El cliente es el eje de nuestra profesión. Es al que le debemos todo. No solo el que podamos sobrevivir, sino que además el que podamos ejercerla. Por tanto, hay que ser empáticos, hay que ver cuáles son las necesidades de los clientes o las necesidades de la sociedad. Anticiparnos, ser proactivos, no esperar a que nos llamen. Ser proactivos y si vemos una oportunidad, acercarnos a ellos. Y exactamente igual que en los procesos de selección es importantísimo trasladar confianza. Pensar en el caso de los médicos. Un médico que te traslada confianza, que te traslada seguridad, es un médico que te produce tranquilidad. Lo mismo sucede con los abogados. Si somos capaces de trasladar tranquilidad y seguridad, ganaremos mucho en relación con el cliente. El cliente no espera que le recites el código civil, ni que le recites la jurisprudencia, sino que realmente entiendes su caso, te conviertes en su socio de alguna manera, participas en la solución del tema y le trasladas seguridad. Desde el colegio y desde AJA vamos a seguir mentorizándoos en ese sentido mediante abogados y abogados que tienen ya mucha experiencia. La formación complementaria a los estudios de derecho. Efectivamente, las relaciones jurídicas se han complicado muchísimo. Ya no basta con saber sólo derecho, sino que hay que saber otras áreas, los conocimientos económicos. En este momento hay que saber entender un balance, hay que saber de contabilidad. y por supuesto hay que conocer las industrias en las que operan los clientes. Por ello, todo aquello en lo que os podáis formar complementariamente al derecho os va a ayudar, os va a ayudar muchísimo. Emprendimiento en la abogacía, el abogado empresario. Pues efectivamente hay abogados y abogadas empresas que prefieren no incorporarse a una firma o no entrar en una empresa dentro de su asesoría jurídica, sino emprender. Bien, son momentos en los que hace falta una cierta inversión, en los que necesitas un espacio en el que desarrollar tu profesión y en ese sentido el colegio os va a apoyar. Os va a apoyar en el sentido de proporcionaros espacios para que os podáis reunir con vuestros clientes hasta que tengáis el espacio propio, en el espacio abogacía que tenemos a vuestra disposición con salas de junta de distintos tipos. Os va a proporcionar bases de datos. La gestión del conocimiento en estos momentos es absolutamente fundamental y por tanto de ello os debéis aprovechar. Tenemos una biblioteca magnífica y por tanto pues os ayudaremos de una manera muy amplia en ese sentido. El desarrollo profesional dentro del despacho. No seáis individualistas. No penséis que sois el centro del mundo. Trabajar en equipo, colaborar con los demás. Aunque no lo penséis o no lo creáis, la verdad es que los abogados más veteranos se fijan siempre en aquellos que hacen las cosas con excelencia. En definitiva, los abogados excelentes son como los corchos. Flotan. En un estanque puede haber muchos corchos flotando. ¿Por qué flotan? Porque tienen determinadas características y eso no es solo el individualismo. Pero por supuesto cuando estéis en un despacho pedir que se os aclare cuál es vuestro plan de carrera y se os haga saber qué es lo que no estáis haciendo bien. Se os forme. Eso es una cuestión muy importante. Se os forme. Y si no se os forma, quejaros. Y si estáis en despachos donde se os explota, donde se os paga cantidades miserables, denunciadlo al colegio. No estamos dispuestos a que se produzcan ese tipo de situaciones. La gestión del estrés y el ritmo de trabajo. Bueno, esta profesión es una profesión muy complicada. No tiene horas. El cliente le da igual que estés casado, soltero, tengas hijos, no tengas hijos. Y bueno, evidentemente tenemos que luchar por la conciliación y las nuevas tecnologías en ese sentido nos van a ayudar. Yo creo que la pandemia ha traído muchas desgracias, pero también beneficios. Y la era digital nos va a permitir gestionar mejor nuestro tiempo, gestionar mejor nuestro estrés y sobre todo gestionar la conciliación. La gestión de la economía, yo no sé exactamente cuál es el alcance que tiene esta mesa redonda, pero la realidad es que los clientes cada vez son más, si me permitís la expresión, rácanos a la hora de pagar y por tanto tenemos que mejorar nuestra productividad, hacer más cosas en menos tiempo y para eso los medios digitales, las bases de datos, todo lo que es el knowledge management os puede ayudar extraordinariamente. Y por supuesto en vuestro despacho no incidáis en mayores costes de aquello que podáis mantener o que podáis soportar. Ya tendréis tiempo de crecer, de asociaros con otros que cubulan en otras áreas del derecho y por tanto pues de tener un despacho más adelante. ¿Cómo abordar el asunto del dinero con los clientes? Pues creo que ya lo he dicho, no sé cuál es exactamente la relación con la anterior. De todas maneras, estando ahí mi querido Esther Montalbá, estoy seguro que os va a dar muchísimas lecciones. Por supuesto, hay que exigir del cliente que pague lo justo, que nos pague de verdad nuestro trabajo. No os amilanéis en ese sentido, no vayamos a estas situaciones del low cost o vayamos desde luego a situaciones tan inadmisibles como las de la divorcioneta, que en fin ofrecen divorcios express a precios muy bajos. Pedir lo justo, vivimos en un mundo competitivo pero que os pague lo justo. Y ya termino quizá en esta larga introducción donde me he metido en, en fin, más allá de lo que se me pedía. Pero yo creo que es importante, yo en el fondo tengo una veteranía y me gustaría pues trasladarlo. La vida más allá de la firma legal en el despacho, no sé que nuestro querido Gabriel Martín se le ocurrirá. Evidentemente es lo suficientemente inteligente como para plantearos temas muy concretos. Bueno, otras salidas profesionales, evidentemente dentro del mundo del derecho tenéis el mundo de las oposiciones y tenéis el mundo de la babacidad de empresa. La babacidad de empresa tiene una ventaja que no tienes que hacer labor comercial, no tienes que vender tus servicios, solo tienes un jefe. Lo cual, por otra parte, no deja de ser complicado. Y las oposiciones, yo creo que España tiene un sistema de oposiciones que aporta o apoya la excelencia y casi todos, diría una inmensa mayoría de los que, en fin, superan las oposiciones son gente muy brillante. Bueno, ya termino repitiendo lo que os he dicho antes. Hay que saber derecho, pero también hay que saber cómo ejercer la profesión. Y por ello, bueno, pues, tanto AJA como el colegio lo que están intentando es que sepáis ejercer la profesión, sepáis los retos a los que os enfrentáis y salgáis victoriosos, como estoy seguro, de esos retos. Enhorabuena a los organizadores y que el seminario, como estoy seguro, sea un éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José María, por contar con nosotros en esta jornada. Desde AJA Madrid queremos agradecer toda la labor que ha realizado el ICAM durante la pandemia y poner en valor la gran colaboración y las buenas sinergias que estamos teniendo entre el ICAM y AJA Madrid. Voy a presentaros ahora a José María Fernández Comas, director de Derecho Práctico y coorganizador de este congreso. Adelante, José María. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues nada, antes de nada, agradecer a ICAM y AJA Madrid, pues eso, este evento que lleva por su segunda edición y que, bueno, realmente resulta muy práctico y útil para esa generación Z legal a la que nos dirigimos al fin y al cabo, Ana. Para ofrecerles esas herramientas y esos conocimientos que a día de hoy no son suficientemente tratados en las UNIS, en los grados de Derecho, en los planes docentes, ¿no? Bueno, os cuento, por ir al grano. Gracias a todos los asistentes, gracias por invertir vuestro valioso escaso y valioso tiempo en esta mesa redonda que no os va a decepcionar porque el tema es importantísimo y además va a ser tratado por unos cracks que, además de ser excelentes, tienen un perfil muy diverso, ya lo veréis. Yo tengo muchas ganas de que nos digan qué está requiriendo el mercado de servicios legales a los candidatos, pero también creo yo que estáis exigiendo los candidatos a esas firmas legales, a esas asesorías jurídicas, esa nueva generación que está realmente buscando en su carrera. Funcionalidades básicas. Hay dos. Podéis hacer preguntas desde ya, a través de la funcionalidad Preguntas, que veis en el panel de mando de la derecha. Luego formularemos a lo largo de esta sesión las preguntas a nuestros expertos, ¿de acuerdo? Y luego también tenéis dos documentos, dos documentos muy interesantes. Por un lado tenéis un dosier de las cosas tan chulas que hace AJA Madrid, la Abogacía Joven de Madrid, y luego lo podéis descargar y también un documento con info de nuestras entidades que nos dan apoyo. Podéis descargar e-books muy interesantes, muy prácticos, de manera gratuita, hasta ver esas firmas legales como destinos ideales para vuestra carrera profesional, esas escuelas de negocio para acabar de ser competitivos en este mundo, en este sector legal, y otras entidades que nos apoyan, que además aportan muchísimo valor. A mí me gustaría presentar a Ana, si te parece bien, a nuestro siguiente copresentador, que es Guillermo Ambilivia, que ruego suba al escenario virtual. Mientras sube y activa su cámara, os cuento. Guillermo es vicepresidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, con Ede, que es uno de los colectivos de estudiantes de derecho más activos, por no decir el que más, francamente. Hace cosas muy interesantes, unos congresos, y su próximo hito es el Premio con Ede al Talento Jurídico, que en septiembre ya tiene su próximo hito, quería decir. Guillermo estudia Derecho en la Universidad de León, pero parece que está haciendo prácticas en una consultoría de comunicación legal, GEDICÓ, MURO y asociados. Ya nos contarás cómo ves esta salida profesional también. Bien, háblanos un poco de ti, de CONERT, Guillermo. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por contar con nosotros. Bueno, para nosotros y para mí personalmente es todo un placer participar aquí en este evento y colaborar con vosotros, como siempre, con ASJA, con Derecho Práctico. Da gusto tener unos compañeros de batallas y de fatigas tan buenos como vosotros. Bueno, nada, yo soy un estudiante de Derecho, pues que por las inquietudes y por los líos en los que siempre le meten sus amigos, pues nada, se empezó a meter en la representación estudiantil. Llegó un buen día vicepresidente de CONEDE, y bueno, pues intento, junto a mis queridos compañeros de la Junta Directiva y de todas las universidades que componen CONEDE, pues intentar ayudar un poco a todos nuestros compañeros, a los estudiantes de Derecho, para que el día de mañana su incorporación al mercado laboral y su paso por la universidad sea lo mejor posible y salgan con la mejor formación posible. Como comentabas, ahora estamos inmersos en ese gran lío que es el Premio CONEDE al Talento Jurídico, que es una de esas ideas que nos surgieron y es, oye, todos los años en las facultades se dan premios a los estudiantes con mejores expedientes, pero todos los años veíamos que se daban a la gente que mejores notas tiene. Nosotros pensábamos, jo, pero es que el ejercicio de la abogacía, el ejercicio de las presiones jurídicas, no es solo la nota, el ejercicio es saber hablar, es saber utilizar herramientas legales, es saber redactar, es tener habilidades comunicativas, es avanzar en la comunicación, en el marketing legal, todo esto es lo que yo ahora me ando dedicando en mis prácticas en Jericomura y Asociados. Nos surgió esta idea, la lanzamos un poco con la inquietud de no saber cuánta gente participaría en ella y nos hemos encontrado con la grandísima alegría de que se inscribieron más de 160 personas, unos perfiles espectaculares, unos expedientes académicos que ahí me daban una envidia tremenda, nueves con ochos, nueves con seises, yo veía aquello y me quedaba nubilado y tenemos pues la suerte de que ahora estamos en el proceso de elegir a los seis mejores que en el mes de septiembre pelearán por llevarse este premio con el talento jurídico e invitar a todo el mundo a que esté atento a nuestras redes sociales, lo iremos contando, lo iremos narrando e intentaremos que lo que se pueda hacer en septiembre la fase final sea lo más abierta posible a todo el mundo, organizar conferencias, organizar talleres y seguir apostando igual que hace Aja Madrid, igual que hace Derecho Práctico, siempre por el talento jurídico. Ana, como decíamos antes, tenemos unos ponentes realmente excepcionales, ¿verdad? Totalmente, la primera sesión precisamente está enfocada a los procesos de selección en las grandes firmas y para ello contamos con tres ponentes excepcionales. Luis Fernando Guerra, que es diputado del ICAM y abogado en Deloitte. Estoy subiendo al escenario a medida que les voy nombrando. ¿Qué tal? Buenos días. También Pilar Rodríguez Ponseca, responsable de recursos humanos de CANDAMPUT. Hola, Pilar. Y Javier Colilla, Headhunter de Abogados en SSQ. Ahora que estamos todos, muchísimas gracias a todos y a todas los asistentes que nos apoyan semana tras semana y esperamos que esta experiencia os guste y sobre todo que os ayude en vuestra carrera profesional. Así que sin más dilación, damos paso a los ponentes que ya les podéis ver por aquí en la pantalla. Luis, Luis Fernando, Pilar y Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Si os parece, abro yo el fuego. Lo primero, como siempre, como diputado del ICAM, agradecer el esfuerzo, la dedicación que AJA, que su junta directiva, Alberto, Ana, hacéis y la ayuda que prestáis a todos los jóvenes abogados y a todos los que aspiran a ser jóvenes abogados en breve. Es un trabajo excepcional. En el colegio estamos absolutamente encantados y apoyamos en todo lo que podemos. Por eso, estar hoy aquí, pues, para mí es un auténtico privilegio y espero poder aportar algo. Espero poder aportar algo desde la experiencia de liderar una firma global, de una firma global como es del OIT legal y haber liderado la firma local española durante los últimos 12 años. Entonces, el proceso de selección es algo complejo. Yo voy a contaros un poco nuestro proceso de selección. Voy a hablaros también un poco del enfoque de la competencia. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que es que el proceso de selección no empieza el día que os ponéis en contacto con cualquier despacho o con cualquier firma. Yo creo que el proceso de selección empieza mucho antes. Empieza el día que decidís qué queréis hacer. Empieza el día que, como decía el decano, empecéis a construir vuestro propio expediente académico, que va a ser vuestra tarjeta de presentación. No necesariamente tiene que ser definitorio, pero sí es vuestra tarjeta de presentación. El proceso de selección empieza cuando contactáis con los despachos para realizar prácticas curriculares. Y tenéis la oportunidad de entender, vivir desde dentro a través de esas prácticas, entender qué es lo que los despachos están buscando, cómo se trabaja un despacho, qué valores, qué cualidades se priman a la hora de seleccionar. Si hablamos de lo intelegal, el proceso de selección es un proceso complejo, pero al mismo tiempo un proceso muy, muy riguroso en el que lo que hacemos es, por supuesto, garantizar que no hay ningún tipo de discriminación. Cualquiera, todo el mundo tiene oportunidades. Para que se hagáis una idea, en un año normal, filtramos más de 10.000 currículas para elegir aproximadamente unos 50 nuevos graduados o nuevos graduados con máster e incorporarse con nosotros. Eso significa que la competencia, y esto es perfectamente predicable de todo el resto de despachos, la competencia es tremenda. Es decir, el embudo que se produce es realmente espectacular. A lo largo del proceso de selección, tened en cuenta que más o menos de media, interactuamos con el candidato unas siete horas. Se le guía durante todo el proceso de selección, se está en continuo contacto con él, pero son casi siete horas aproximadamente el tiempo que se interactúa con un candidato. ¿Qué fases tiene el proceso de selección? En nuestro caso, lo primero es valorar el currículum académico, el currículum vital, junto con el expediente académico, que obviamente tiene su relevancia, y lo señalaba José María, nuestro decano, en su intervención, en su introducción. Bueno, posteriormente hay un test online, en el cual valoramos actitudes y conocimientos generales. La siguiente fase ya es mucho más interesante, como es la dinámica de grupo. La dinámica de grupo, seguro que o habéis participado o estáis a punto de participar en una dinámica de grupo, en la cual os sentamos con el resto de candidatos y vemos cómo sois capaces de interactuar, cómo sois capaces de participar, aportar, liderar, en su caso, una conversación en grupo. Posteriormente hay una entrevista con el departamento de nuestro equipo de talento. Esa entrevista es fundamental, es absolutamente fundamental, es un filtro muy, muy necesario. Nuestro equipo de talento tiene una experiencia acumulada de años y años que les permite identificar claramente los candidatos más valiosos. Y finalmente, la clave de nuestro proceso estaría en lo que llamamos el talent asesmoncentro. Aquí nos diferenciamos de nuestros competidores. Nuestros competidores probablemente ponen mucho más énfasis en lo que es el conocimiento técnico, en lo que es la valoración académica. Nosotros en el talent asesmoncentro lo que tratamos de ver es o valorar ese conocimiento técnico, pero también la valía personal, la perspectiva personal del candidato. Y para eso lo que hacemos es conviven lo que serían las pruebas técnicas, interactuando con profesionales del despacho, que son los que tienen que valorar la base técnica y el conocimiento y la capacidad de reacción o de, digamos, de elaboración y de discernimiento por parte del candidato con una fase, un aspecto más competencial a base de gaming. Lo que tratamos de hacer y utilizamos es una prueba de gaming, un escape room, en el cual, bien sea presencial o virtual, si la pandemia no nos deja, lo que tratamos de ver es las reacciones de los candidatos en un entorno tan complejo como ese, sometidos a presión y actuando en equipo. Es algo muy divertido, sobre todo si no estás participando y lo estás viendo desde fuera, porque si os pusierais a una cámara mientras participáis en un escape room, pues veríais que es muy, muy divertido, sobre todo, insisto, si no eres partido. El proceso, lógicamente en estos tiempos ha evolucionado hacia un modelo más o menos semi-virtual. La tecnología, los test online, las dinámicas de grupo, ramificadas, las entrevistas, todo se hace a través de la comunicación online. Por eso es muy importante que vosotros demostréis esa capacidad de manejo y esa capacidad de utilización de las herramientas, porque en buena medida va a influir en la imagen que trasladéis. Simplemente el cómo os pongáis delante de una cámara, simplemente cómo coloquéis esa cámara, simplemente cómo os dirijáis a través de la cámara, o en una dinámica de grupo, simplemente cómo seáis capaces de respetar las intervenciones. Sabéis lo difícil que es una conversación en un Zoom o en un Teams o en cualquier otra herramienta colaborativa, si hay varias personas hablando en un tiempo. Es realmente, realmente importante. Un último aspecto que es clave, a lo largo de esas siete horas o durante ese proceso, y esto es predicable de cualquier despacho, es muy importante que demostréis interés, que demostréis conocimiento del propio despacho, que aprovechéis para conocerlo. Algunos de vosotros enlazáis distintas pruebas por procesos de selección en distintos despachos y parece que os diera igual cuál es el despacho al que realmente podéis terminar uniéndoos o queréis realmente unidos. Tenéis que ser conscientes que desde la perspectiva de quien os selecciona, el hecho de que mostréis un interés, el hecho de que conozcáis el despacho, el hecho de que conozcáis los profesionales, la actividad del despacho, y que realmente personalicéis vuestro interés en ese despacho, es un elemento que claramente aporta mucho. Y termino, no quiero quitar más tiempo a mis compañeros de ponencia, pero insisto, el proceso empieza mucho antes, cuando construís vuestro espíritu académico, cuando realizáis prácticas curriculares, cuando en vuestro currículum incluís otro tipo de actividades que demuestran un mayor interés por otras facetas y que claramente complementan vuestro perfil. A partir de ahí es cuando vais a estar en condiciones de afrontar un proceso de selección. Insisto, en algunos casos verá e irá más por un aspecto competencial, un aspecto de perfil personal. En otros casos, en otros competidores, podrá ir por un aspecto mucho más técnico. Pero claramente, claramente, tenéis que haberlo construido desde antes. Claramente tenéis que demostrar interés por el proceso específico en el que estáis metidos. Y claramente tenéis que demostrar una serie de valores, que es algo que yo creo que es muy importante que cualquier despacho os va a exigir. Lo comentaba José María, nuestro decano. Es muy importante demostrar capacidad de trabajo en equipo. Es muy importante demostrar integridad. Es muy importante demostrar aquellos valores que os van a definir luego en vuestra carrera profesional. Todo este conjunto es lo que nos lleva, como os decía, a filtrar desde 10.000 currículas que podemos recibir cada año, filtrarlo y dejarlo en un número tan reducido como 5. Termino. Se habla mucho de la tecnología. Se habla mucho de la importancia de la digitalización de los servicios legales. Se habla mucho de la transformación digital de las firmas legales. Créeme, ha sido, es y va a continuar siendo el elemento diferencial de cualquier firma legal. El talento, el talento, contar con los mejores profesionales. Evidentemente, la tecnología es importante, la transformación digital es importante, el acceso a los mejores sistemas de gestión de conocimiento es importante, pero lo que siempre, siempre, siempre va a acabar diferenciando a una firma de otra, a las mejores de las no tan mejores, siempre va a ser el talento, el contar con los mejores profesionales. Y por eso, es tan importante que vosotros demostréis que sois los mejores candidatos durante un proceso de servicio. Nada más por mi parte. Ana, no sé quién quiere tomar el testigo y continuar. Javier, Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va todo? Muy bien. Un placer estar con vosotros. Hola, Javier, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por, bueno, por integrarme en esta colaboración en el segundo legal Talent Day. Y la verdad es que entre el vídeo y tu presentación, Luis, yo creo que prácticamente habéis dicho todo. Sí que me gustaría enfocar a lo mejor en un despacho, yo trabajo, bueno, yo llevo 20 años de experiencia ya en despachos de abogados, precisamente en lo que es la gestión y lo que es la responsabilidad de los recursos humanos en despachos mucho más pequeños. En un principio pequeño y luego ya hemos ido creciendo, ahora somos un despacho mediano. Entonces, los procesos de selección nosotros que llevamos realmente empezamos en la búsqueda en las universidades, convocamos a todos, tenemos la práctica, la parte técnica como cualquier otro despacho con los test por escrito, la parte de idiomas, las técnicas de equipo que también hacemos interaccionar entre todos los estudiantes o los candidatos. Y para nosotros lo fundamental, igual que el resto, son las entrevistas. Tenemos entrevistas que nos enfocamos precisamente primero con la parte de recursos humanos y luego ya con los socios o los responsables de las áreas en las que van a participar. El objetivo que tenemos es doble, o sea, no solamente para nuestra firma, para Kiney Wood-Maleson, sino para que las personas y esos candidatos capten el estilo de la firma para ver si realmente se pueden encontrar cómodos y se adaptan a este proyecto. O sea, yo creo que lo fundamental en esta selección de tantos candidatos con tantas opciones, que al final todos tienen un talento espectacular, unas notas buenísimas, muy buenos idiomas, se han adaptado las nuevas tecnologías perfectamente, es en qué diferenciamos a unos u otros. Pues incluso para nosotros lo importante es intentar evitar las rotaciones que muchos grandes despachos pues tienen y que a largo plazo pues luego perjudica haber invertido y haber apostado por un proyecto profesional conjunto para que luego, pues bueno, no llega a su fin, pues en cierto modo es una pena, es un poco un fracaso para ambas partes. Por nuestra parte, consideramos que esto es un proyecto muy a largo plazo, no solamente profesional, sino también es un proyecto de vida. Al fin y al cabo, el estudiante, bueno, el candidato va a estar mucho más tiempo con nosotros que en su vida personal. Entonces sí consideramos que es fundamental. Entonces buscamos un proyecto a candidatos que estén edicionados y que encajen con nuestra filosofía. Al final lo que hemos conseguido es, bueno, durante 20 años la rotación que tenemos prácticamente es mínima. Mis socios son gente que han empezado con nosotros hace 20 años y siguen con nosotros, y los seniors y prácticamente todos. Entonces, al final, bueno, pues esto yo creo que es más un arte que una ciencia, es como una virtud el poder captar esa persona que realmente se sienta cómodo en la filosofía, en nuestro caso, de nuestro despacho. Y yo creo que es un poco lo que puedo añadir a todo lo que acaban de exponeros y que, bueno, o sea, que confirmo que todos pedimos lo mismo, pedimos mucho talento, estáis todos muy preparados. La verdad es que hay muchas veces que da mucha pena el tener que elegir a uno u otro porque realmente sois todos válidos, pero yo creo que eso es lo fundamental, el apostar a largo plazo y en general es así. Y luego Javier seguramente es más experto que nosotros porque él realmente se dedica a la búsqueda de candidatos para más largo plazo, o sea, gente que ya tiene una cierta experiencia y que realmente pues cambia de despacho. Exacto. Te cuéntanos un poco tu experiencia, Javier, y que es una rotación que sí que ocurre, que gracias a nosotros, gracias a esta rotación, que yo la evito, pues tú realmente, pues es cuando te toca buscar otros puestos y otros despachos porque la gente rota. Es lo que nos da a nosotros, sí, efectivamente. Yo soy abogado, bueno, estudié derecho y ejerciente en tiempo, estoy colegiado en el CAM y demás, no ejerciente ya, pero bueno, y trabajo en SSQ, ¿no? Que es una empresa de selección de abogados. Nos dedicamos de exclusiva al sector jurídico, ¿no? Y como bien habéis dicho, pues los grandes despachos, bueno, y no tan grandes también, tienen sus fórmulas de captar el talento, sobre todo al nivel más junior, ¿no? Pues los convenios con las universidades, con los másters en el colegio y demás, ¿no? Entonces, ese, nuestro valor añadido a ese nivel es bastante mínimo. Para ahí la mayoría de despachos ya tienen el cupo cubierto, con más de 10.000 currículums que decía Luis, que reciben, es claro, es una cantidad brutal. Entonces, nosotros entramos, intentamos ayudaros cuando se sufre esa rotación no querida por los despachos, intentamos suplir y ayudar a captar o hacer una primera activa del talento ya, digamos, lo que llaman lateral hiring, ¿no? Alguien ya con una cierta experiencia y demás. Entonces, sobre todo lo que intentamos es poner en valor, intentar hacer un poco de coaching también a los candidatos, porque como tú dices, hay gente, hay abogados que se meten muy en el día a día del ejercicio de la abogacía y pierden un poco el sentido de qué es lo que hay fuera, qué es lo que ellos tienen incluso dentro, que no valoran y están equivocados, porque se creen que en el mercado se habla de muchísimas cosas, ¿no? Pero, bueno, entonces, bueno, lo que yo creo que sobre todo hay que potenciar es tu marca, la marca personal, hacerte reconocer y, como ha dicho el decano, ser proactivos, no solo con el cliente, sino en un proceso de selección también. Hay una creencia de que sentado y metido en tu despacho te van a llegar oportunidades, tanto de clientes como profesionales, es muy probable que no pase, ¿no? Entonces, yo creo que el ser proactivos, informarse, tomar cafés, proponer a gente, todo eso ayudará muchísimo y seguir formándose, por supuesto, ¿no? Está, cuando hablamos mucho con, porque separamos un poco los grandes despachos de los negocios, de despachos igual más boutiques, ¿no? Que pueden ser de prácticas más procesalistas, ¿no? Digamos, pues, el laboral, el penal económico, el arbitraje, todas esas prácticas, suelen ser despachos un poco más pequeños, ¿no? Más personalistas, para dar un asesoramiento más específico, ¿no? Y hay abogados que de repente quieren dar el salto a un gran despacho y, bueno, pues, es como entrar en King & Wood, ¿no? Después de estar varios años en el despacho más boutique, digamos. Entonces, nuestro consejo sobre todo es eso, principalmente formarse en idiomas, porque si es un área más procesal, es muy probable que en España, pues, no hayas tocado mucho el inglés, no sé que sean temas de arbitrajes y demás. Pero, vamos, entonces, seguir con los idiomas, aunque no lo uses muy en el día a día, pero intentar no quedarte atrás. Y, sobre todo, también poder hacer un máster de tu práctica, ¿no? De, pues, si estás metido en el derecho marítimo, pues, hacer un máster de marítimo. En Fiscalidad Internacional o en IVA, pues, hacer un máster muy específico en IVA. No solo por los conocimientos, sino también conocerás a un montón de profesores buenos, que también van a ser socios en despacho, te van a abrir un montón de relaciones, ¿no? Y todo eso ayuda, ¿no? Y yo creo que eso te pone en valor, ¿no? Para alguien dar un giro así en el tipo de ejercicio. ¿Te refieres para un despacho más pequeño o con menos marca, no? ¿Cómo conseguir lo que muchos abogados, que no todo el mundo, no todo el mundo tiene ese objetivo, pero que hay candidatos, bueno, o abogados, que su objetivo es entrar en una gran firma o un despacho con más marca, ¿no? Sí, exacto. O al revés. O sea, actualizándose y lo que yo veo muy importante es lo de los idiomas. Nosotros en nuestro despacho, uno de los grandes hándicaps todavía que tenemos, a pesar de que, bueno, todas las posibilidades que tienen los jóvenes hoy en día y, bueno, pero los idiomas están al alcance de todo el mundo, en cualquier condición, en cualquier provincia y en cualquier estatus, pues yo todavía tengo el hándicap de los idiomas. O sea, yo veo unos currículos maravillosos y estupendos, pues es que si no saben inglés, o sea, o no saben un inglés a nivel para mí, en mi despacho, que somos el 95% en inglés, pues tiene que ser bilingüe, o sea, pero bilingüe, no te digo de madre nativa, pero casi, casi. Entonces, a mí me da pena ver gente tan preparada, tan estupenda, que digo, es que no te puedo coger. Es como decir, y ahora, es como si no supieras escribir, porque si no sabes el idioma, pues no puedo. Claro, por esa pilar, sorprendente, porque evidentemente el mundo, para los que ya tenemos una edad, el mundo de hoy no es el mundo de hace 30 años, las posibilidades hoy de aprender, manejar, utilizar los idiomas son muchísimo mayores que las de hace 30 años. Entonces, lo que a lo mejor hace 30 años, que era el dominio absoluto del inglés, podía ser algo más complicado, hoy debería estar al alcance de cualquiera. Y, sin embargo, te sorprendes candidatos con unos perfiles excelentes que siguen sin tener ese dominio del inglés necesario para la abogacía de los negocios, en general. Da igual el tipo de despacho, cualquier despacho, ahora mismo, el mundo es global, las empresas son globales, los clientes son globales, y estás interactuando continuamente con otras áreas. Yo creo que es un elemento absolutamente claro. Claro, desde luego, nosotros hay pocos procesos de selección, digamos, hasta niveles ya muy altos de experiencia, en los que no veamos un examen de inglés. Porque hay muchas veces que incluso hay alguien que sí habla muy bien, pero no sabe escribirlo. Bueno, ahí pasan de todas las situaciones, ¿no? Entonces, eso es algo muy... El decano también lo ha comentado, ¿no? Que ensignen los idiomas, pues era difícil, ¿no? Y ese, para mí, es ahí el... Sobre todo el ser proactivos y la diferenciación, ¿no? Yo creo que la excelencia y demás, todo eso viene por detrás. Es decir, para hacer una buena carrera, mantenerte, pero para... Temas claves que uno necesita para destacar y ser... Conseguir esa entrevista en el despacho que a ti te motiva, ¿no? Como decía Luis, que era importante mostrar esa motivación. Yo entiendo que los candidatos más junior a salir de la universidad muchas veces lo que quieren es encontrar un trabajo, ¿no? No, da igual dónde. Mientras se me paguen y empiezo a trabajar, lo puedo entender, pero claro, al que está en el otro lado, dice mucho, ¿no? Correcto. A mí me gustaría comentaros también otro punto, por lo menos yo cuando... Bueno, yo estoy como, pues eso, obsesionada con lo de las rotaciones, ¿no? Cada vez que invierto, invertimos también muchas horas en los candidatos, en los procesos. Entonces, para mí es como la productividad. Mi productividad se mide en el escoger el candidato que no rote, o sea, que se quede a largo plazo. Entonces, una de las características fundamentales, yo creo, yo cuando me siento de enfrente con un joven de 23 años, es la parte, una parte que no hemos comentado mucho, que es la parte comercial, o sea, la parte más polivalente. No solamente necesito el supercurrículum y con idiomas, sino que yo intento mirar muchísimo más allá, que es el desarrollo de esas skills o esos soft skills, que sería, pues, la capacidad de relación, de interacción, porque al final el abogado en 5 o 6 años está, bueno, nosotros enseguida, a los 2 o 3 años, ya está interactuando con el cliente. Yo, a partir de los 5 o 6 años, ya le pides que sea responsable, que gestione un equipo, que sea, bueno, que dé la cara al cliente, que tenga esa parte comercial y, bueno, y luego ya todos sabemos que a partir de un señority, pues, se le pide al abogado no solamente esas capacidades técnicas, sino que traiga negocio al despacho. Entonces, esa parte comercial, creo que también, yo creo que nunca se habla o se habla muy poco en las universidades, pero creo que es donde, al final, los despachos intentamos ver un poco más allá, decir, esta persona, ¿cómo me la imagino en 10 años? ¿Será capaz de interactuar con el cliente, sinceramente, que yo también llevo la parte financiera, de traerme negocio? Porque no olvidemos que esto es un proyecto de vida, pero es un negocio. Total, total. Un despachado, vamos, al final, bueno, y Luis es el que lo gestiona y tú, en la parte financiera, es una empresa, ¿no? Y hay que gestionarla como tal. No solo, todavía es un negocio. El, digamos, el asesoramiento legal de todos los servicios profesionales es el negocio que está demostrado que es el que tiene los mayores márgenes. Es un negocio muy rentable. Pero, evidentemente, como todo negocio, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Es muy, muy, muy... La rentabilidad del negocio legal, cuando tú ves las cifras globales, las grandes magnitudes, es muy superior a la de cualquier otro negocio de servicios profesionales. Entonces, pero hay que hacerlo muy bien. Coincido plenamente con Pilar. Es decir, no vale con saber mucho. No vale con... Al final, cuando ves los candidatos, y por eso, por ejemplo, en nuestro proceso de selección, pues hemos incluido otro tipo de pruebas y otro tipo de interacciones con los candidatos que nos permiten ver... Es lo mismo que decía Pilar. Es decir, esa capacidad de relación, esa capacidad de expresarse, capacidad de demostrar, lo decía el decano, demostrar confianza. Demostrar confianza del grupo. Hoy lo estás demostrando con el proceso de selección. Mañana la vas a demostrar con el resto de abogados y socios del despacho. Y pasado, como decía Pilar, la tienes que demostrar con los clientes. Totalmente. Ese concepto de demostrar confianza es básico. Puedes tener un expediente de matrícula, puedes hablar cinco idiomas. Entonces, el día de la entrevista o el día de la dinámica del grupo, tú, la imagen que transmites es de miedo, temor, falta de seguridad, etc. Pues probablemente no pases ese proceso de selección. Totalmente. También he comentado, vamos, desde mi lado, malo comparado con el vuestro. Bueno, malo digo de que a veces actuamos del otro lado. Que hay despachos y despachos, ¿no? Hay despachos, pues, grandes multinacionales de la abogacía, ¿no? Que lo llamo yo, que el decano conoce bien, como Cristina Ríguez, ¿no? O incluso vosotros, las grandes consultoras, ¿no? Que el trato con el cliente te viene un poco más dado, digamos, ¿no? Que un despacho más boutique, más a pie de calle. Que, claro, el trato con el cliente es totalmente continuo, ¿no? Entonces, también hay que saber un poco, uno, dónde está. Déjame, a ver, que te corrija, te corrija. Lo que dice José María no es que hay despachos, hay grandes despachos y otros despachos. Lo que dice José María es que hay despachos grandes y despachos no tan grandes. Pero todos pueden ser despachos. Es la diferencia, estoy muy de acuerdo con él. La grandeza de un despacho no está en el tamaño del despacho. Ah, no, no, para nada. Nada decía eso, ¿no? Y dicho eso, yo creo, y de verdad, cualquier abogado o joven que quiere dedicarse a esta profesión, que tenga claro que no va a tardar tanto en tener que demostrar esas soft skills que dice Pilar, en tener que enfrentarse a una reunión con un cliente, en tener que interactuar con los clientes. De una forma u otra, es cierto y podrías hacer una diferencia de acuerdo con el tamaño del despacho, pero es una cuestión de tiempo. Llega antes o llega después, pero es una cuestión de tiempo. Y es absolutamente imprescindible para tener una carrera profesional de éxito. Total, totalmente. Eso sí. Al final, lo habéis dicho, la abogacía es, tú estás al servicio del cliente con lo que conlleva, ¿no? Entonces, ahí hay que, vamos, es un punto totalmente a tener en cuenta. Totalmente. Pues nada, no sé si hay, vamos, nos queda un poquito, no sé si hay alguna pregunta o algo así o hay algo más que queráis. Sí, bueno, tenemos muchísimas gracias tanto a Luis, a Pilar, como a Javier por su experiencia con los jóvenes que nos están escuchando. A nivel general, una pregunta respecto a los procesos de selección. Los despachos actualmente están seleccionando también abogados senior especializados. Pensamos, por ejemplo, en perfiles de jóvenes abogados que llevan, a lo mejor, cinco años de experiencia en los distintos asuntos, trabajando en medianos despachos o si no, o no, muy sencillamente. ¿Qué recomendaciones les podéis hacer en este sentido a este tipo de perfiles, digamos, no tan? Javier, está tú, como quieras. Pilar, Pilar, menos, ¿no? Pero no sé, como queráis. Cuidado, cuidado, con esa visión. A partir de los cinco años de experiencia, perdón, me he quedado un poco en blanco, pero podría decirle que, bueno, para mí es fundamental, no, no, en general, realmente, pues que haya tenido, muchas veces cuando vienes de un despacho muy grande, se especializan demasiado. Entonces, para nosotros, por ejemplo, es un plus todos aquellos abogados que ya tienen una cierta experiencia que han tenido, pues, una visión mucho más amplia de lo que es tanto en un corporate o en un fiscal o en un laboral. O sea, que no se hayan, o en un procesal, que no se hayan metido solamente por una de las ramas de esas áreas. Entonces, esa visión mucho más global, cuando vienes de un despacho más mediano, un poco más pequeño, pues sí que la tienen y para nosotros es un plus. Entonces, que potencien esa cualidad que tienen, que a lo mejor frente a otros abogados que están mucho más especializados en un área concreta de ese área, además, pues, es un plus que a tener en cuenta, realmente. Yo diría, lo primero, y yo creo que Javier lo ha mencionado antes, ¿cómo me diferencio? Abogados con cinco años de experiencia, hay muchos. ¿Cómo me diferencio? ¿En qué elementos, mi marca personal, que es algo que también hacía referencia, Javier, o sea, qué destaco, en qué destaco, en qué puedo diferenciar a los demás? En segundo lugar, aquí sí que ya el conocer dónde vas y explicar muy bien dos cosas. Uno, el motivo de tu cambio, qué es lo que estás buscando. Y dos, conocer muy bien el proyecto al que vas. Es absolutamente fundamental. Es decir, después de cinco años o de siete años, vas a hacer un cambio en tu carrera, por qué haces ese cambio, qué es lo que estás buscando. Una pregunta que hago yo mucho, que no me siento como candidato de cinco años, pero, por ejemplo, con socios. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que te falta? En tu despacho, ¿qué es lo que te falta? Entonces, ahí tienes que tener un discurso muy bien elaborado, muy bien construido sobre cuál es la motivación de tu cambio y qué es lo que estás buscando en este proyecto en específico. Si quieres ir con nosotros o si quieres ir a King Goodman, ¿qué es lo que buscas en King Goodman, eso? Más allá de quiero cambiarme. Como decía Javier, eso lo puedes entender de un junior que dice, bueno, quiero empezar, quiero abrirme paso, quiero empezar. Pero una persona ya con cinco o siete años de experiencia, cuando se siente con Pilar, tiene que explicarle muy bien por qué le parece atractivo el proyecto de King Goodman. Y luego hacerse él mismo atractivo. Si no, la verdad es que... Y luego, en el tema de la especialización, ahí yo discrebo ligeramente, Pilar, dependiendo de dónde vayas, porque lo que sí es cierto es que hay determinadas áreas ahora mismo que son, digamos, tan, sin permitir la expresión, calientes. Hay cosas, si tú eres un abogado de reestructuring y todo el mundo prevé que en seis meses este va a ser el paraíso del reestructuring y el insolvency en España, pues el poder de mostrar una especialización en ese caso es fundamental. Lo mismo si hablamos de abogados nuevas tecnologías o abogados propiedad industrial. Javier, me corriges, pero seguro que estás dedicando una parte importante de tu tiempo a todas estas áreas. Entonces, el poder de mostrar una especialización, un conocimiento, una base, puede ser muy interesante para despachos que están intentando reforzar esas prácticas que están, digamos, ahora mismo en Cali. Claro, yo, si me permitís, iba a hacer un mix exactamente entre lo de Pilar y lo de Luis. Fundamental, fundamentalísimo, lo más importante es saber a dónde vas a entrevistar y adecuar tu discurso a ese lugar y hacer los deberes de estudiártelo. Primero, no solo el despacho o la empresa, sino también la persona a la que vas a ver. Tocando otro palo, pero la persona a la que vas a ver también, porque entra un componente, bueno, como de venta hacia el cliente, que en este caso será el interno del otro lado. Eso por un lado. Y luego la especialización, ahí, claro, depende mucho del despacho. Si es un despacho que en sí, pues ponte, es un despacho con cinco socios de procesal, que cada socio de procesal hace una cosa diferente, pues depende hacia el puesto que vayas a ir, sí que te conviene más especializarte. Pero si es un despacho en el que solo hay un socio de procesal, ese querrá, como dice Pilar, que sepas tocar un poco de todo, ¿no? Un poco de procesal civil, un poco de mercantil, incluso algo de bancario o un arbitraje. En cambio, si de repente, pues despachos incluso más grandes o más pequeños, depende, pero que tienen varios, están más diferenciadas cada área, te pedirán, obviamente, ese nicho, ¿no? De mercado. Yo también muchas veces lo digo siempre que casi nadie, vamos, que yo haya visto, contrata a alguien diciendo, necesito a alguien que haga de todo. Y me da igual, simplemente quiero a alguien que me solucione todos los problemas legales, ¿no? Tú, casi siempre, sea en una asesoría jurídica o en un despacho, es que quiero a alguien que haga esto. Y aunque luego en una asesoría jurídica muchas veces acabas haciendo de todo. Pero hasta si eres mercantilista acabas haciendo un laboral porque ha habido un despido, porque estás en in-house y es lo que te toca, ¿no? Pero en el momento del proceso de selección, que es a lo que íbamos aquí, te piden esa especialización. Casi siempre se busca, cuando tú dices, necesitamos algo, bien, un empresario. Pues es porque tienes una necesidad, ¿no? Continuando en esta línea, de cara a una posible entrevista, algunas veces se pueden hacer conozco en cada caso de estudiar. Se pueden hacer preguntas que al joven o al estudiante le pueden citar un poco. Pues hemos podido hacer una estudiante que tiene buena experiencia, tiene idiomas, se ha movido, ha tenido prácticas. Y aún así, por ejemplo, al final de la entrevista, se les va a hacer alguna pregunta del estilo, ¿no crees que te falta algo de experiencia? O, por ejemplo, ¿cuál es una de las preguntas? Ante ese tipo de preguntas, ¿qué hay que tenerles que poder hacer para el joven que no se los espera? Bueno, pues yo, sinceramente, las preguntas es decir la verdad. Se nota enseguida cuando esa persona no dice la verdad y es sincero. O sea, es sincero y al final, pues es fundamental, en mi caso, para decidirme o no conseguir con ese proceso. O sea, ser muy franco y decir la verdad. Yo, a los que pensáis que hay preguntas incómodas en los procesos de selección, una pregunta, ¿vos pensáis que los clientes siempre hacen preguntas cómodas? Y siempre nos colocan en las preguntas cómodas. No, lo digo por eso, quiero decir, porque si os parece que una pregunta de un proceso de selección puede ser incómoda, es que hay que estar un poco con un cliente. Porque los clientes, la realidad es que te llevan a situaciones mucho más complejas, mucho más incómodas. Entonces, el que tú, y estoy totalmente de acuerdo con Pilar, pueda responder desde la sinceridad, desde la honestidad, pueda responder a una pregunta incómoda, no es más que reafirma al que está entrevistándote, le reafirma que tú estás en condiciones de enfrentarte a una situación incómoda con un cliente. Claro, si empezamos con que la pregunta me ha molestado, no estoy cómodo, el que te entrevista probablemente esté pensando lo de, si mañana estás en una situación incómoda con un cliente, ¿qué vas a hacer también? ¿Vas a levantarte? ¿Te vas a ir de la reunión con el cliente? Uf, complicado. Total. Sí, es la mítica frase que en todas las descripciones de empleo hay, que es la de resolución de problemas. Al final, una pregunta incómoda es un problema. A ti se te pone delante un problema y si te lo tomas mal es porque has visto una barrera y te quedas ahí bloqueado, ¿no? En cambio, si sabes con sinceridad, mano izquierda, razonar hasta llegar a la solución o a la mitad de la solución o hasta donde puedas llegar, es un poco lo que se busca, ¿no? Creo yo, Luis, sabrán más, ¿no? Total. Salir un poco de ese problema, ¿no? Gestionar situaciones difíciles, evidentemente. Bueno, en los mismos procesos de selección, también os iba a hacer una pregunta, si podríais darnos algunos consejos prácticos de cara a las propias dinámicas de grupo. Bueno, pues son unos técnicos que se recurran para, sobre todo, para que el que está en una propia dinámica de grupo, pues eso, se puede sentir un poquito nervioso, hay más gente, hay elementos que no controlan, se puede hablar de un tema que a lo mejor no es temática, y pues si, pues, está especializado, por ejemplo, en derecho penal y se está hablando de mercantil, ¿qué valoráis más? ¿Que la aportación sea correcta, que sea buena la aportación, o que se esté participando constantemente de forma que se pueda actuar? Bueno, yo, las dinámicas de grupo no necesariamente tienen que ser de contenido técnico, eso es lo primero, es decir, puede ser de temas más generales. En segundo lugar, yo creo que hay que quitarse una falsa idea, que es que el que más habla y el que más interrumpe a los demás no necesariamente es el mejor candidato. Eso no es demostrar seguridad, eso a veces es demostrar falta de educación, porque una cosa muy importante también para un buen abogado es saber escuchar, saber escuchar a los compañeros en el despacho y saber escuchar a los clientes. Entonces, lo de quitar la palabra, no, es un mal consejo, es muy, muy mal consejo. Yo creo que tampoco es el mejor candidato el que más habla, sino el que habla con mayor sentido, el que es capaz de mostrar una capacidad de raciocinio y de claridad de expresión, es así. Y para eso no hay que hablar mucho, hay que hablar quizá lo justo. Yo siempre digo que cuanto más hablas, más te equivocas. Entonces, a veces no, es simplemente conforme. Luego, algo que hacía referencia también al principio, es decir, en este mundo virtual, en este mundo virtual es muy importante el saber utilizar las tecnologías. Si los tres que estamos aquí conectados hablamos al mismo tiempo, nadie se va a enterar. Pues imagínate una dinámica donde puedas tener 12 personas o 15 personas conectadas al mismo tiempo. Si todos intentan hablar al mismo tiempo, no sé, no sé, no sé, es imposible llevar ese debate. Y por último, pues lo que decía, hay que utilizar bien las tecnologías. Los que estamos aquí se nos ven perfectamente, se nos entienden perfectamente. Tenemos la imagen que transmitimos, es la adecuada. Si tú empiezas una dinámica virtual con que solo se te ven los ojos, pues ya causas una impresión muy difícil. Si durante la sesión, en lugar de estar mirando a la cámara y estar prestando atención, estás pendiente de algo que tienes en tu habitación, que estés en tu casa o bien lo mismo. Yo creo que estos pequeños detalles, al final, son lo que define la imagen que puedes transmitir. Lo que digas, el cómo lo digas, el mostrar educación, el respetar los turnos, son cosas muy, muy importantes. Gracias. Quería invitar también al invierno de... Bueno, gracias Alberto. Yo quería plantear una pregunta que es una duda como muy común, un debate que solemos tener a veces los representantes de estudiantes, y es que muchas veces nos dedicamos a la representación estudiantil, a participar en la gobernanza universitaria, este tipo de cosas, en lugar de hacer prácticas, y nos encontramos muchas veces con que hay sitios, hay despachos, hay empresas en las que no lo valoran lo suficiente. ¿Cómo podemos hacer para ponerlo en valor? Al final, le echamos muchas horas, y seguramente echamos más horas que muchas personas que hagan prácticas o que trabajan en despachos. Y la duda que nos surge siempre es eso. Todos los que trabajamos en este tipo de cosas, o que hacen voluntariado, o que participan en asociaciones, participan en este tipo de cosas, ¿cómo lo pueden poner en valor para que las empresas y los despachos lo tengan verdaderamente en cuenta? Pues, ¿se oye bien? Sí, sí, Pilar. Sí, vale. Pues yo precisamente he comentado que para mí es fundamental el CV, el tema del inglés y las nuevas tecnologías, pero uno de los factores que me ayudan a ver si esa persona pues tiene esa capacidad de interacción es precisamente el haber colaborado en asociaciones, en ONGs, o sea, algo que realmente les haya enriquecido, que no solamente es la parte técnica. Para nosotros, y yo creo que para todos los despachos, es un plus. O sea, para nada lo de las prácticas. O sea, para mí es un plus el saber que eres capaz de organizar, que eres capaz de interactuar, de comunicar, que es fundamental, lo que hemos hablado antes sobre el tema de los clientes. Y bueno, incluso experiencias en extranjero, creo que te da una visión muchísimo más amplia. Y todos los problemas que tú te enfrentes en el día a día, pues para mí es un valor añadido que una persona que está todo el día en la biblioteca, pues a lo mejor no lo tiene. Entonces, creo que eso incluso, por ejemplo, para nosotros, para mí es muy importante las personas que han dedicado su vida, por ejemplo, al deporte, o que han hecho algún estudio musical o el ballet. Por ejemplo, yo las candidatas que tengo que han sido profesionales del ballet son gente muy responsable, muy trabajadora, muy seria y son cualidades que no se encuentran en otras personas. A lo mejor han hecho unas prácticas y todos hay que leer, todos creo que aquí sabemos leer qué tipos de prácticas hacen la gente. Hay sitios en que las prácticas son leer mucho y estudiar mucho. Depende de esto. Que al revés, que vais con un buen camino y que es un plus. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es todo lo contrario. Yo, bueno, Guillermo, que no es por decir que si tú dices que es así, yo, como Pilar, de verdad es todo lo contrario. Todo lo contrario. Alguien que hace algún programa de voluntariado, lo que está demostrando, o sea, primero, tener otros intereses fuera del... Es importante demostrar, pues eso, intereses deportivos, intereses, una carrera musical, todo ese tema completa el perfil de un candidato. Aporta cosas, detalles como la disciplina. Nadie hace una carrera de piano si no tiene disciplina. Nadie se convierte en un jugador casi profesional de cualquier deporte si no tiene una disciplina, que luego va a ser básica. ¿Vale? Nadie hace unas prácticas de voluntariado en un país africano si no es una persona generosa. Cosa que yo... Entonces, todo lo contrario. Yo creo que eso es el complemento ideal, que también es importante y valoramos el que haya hecho prácticas en un despacho. Sí, pero de verdad, todos ese tipo de aspectos ajenos al propio, digamos, discurrir académico y al propio prepararse profesionalmente, yo creo que son muy, muy importantes. Y sí que... Yo, Guillermo, lo que te diría, por mi experiencia, muchas veces los equipos de recursos humanos, como ha dicho Luis, llevan, reciben una cantidad ingente de currículums y es muy difícil decidir quién... Y son todos casi muy parecidos o iguales, ¿no? Y lo que tú dices, pues nosotros tenemos esa experiencia concreta. Si ves que no la valoran lo mismo que desde... Vamos, que tú mismo la valoras, ponla en valor. Es decir, diferenciate y escribe una carta además del currículum explicándolo o en la primera entrevista que te concedan, coméntalo. Porque también hay mucho desconocimiento. Hay gente que puede pensar, pues, que no has estado haciendo nada o que lo que has hecho no tiene valor o cualquier cosa. Entonces, explícalo, explica las funciones que has estado haciendo, cuáles eran las motivaciones de ese momento por las que te metiste ahí y por qué ahora quieres dejar de hacer eso, ¿no? Porque, a ver, he estado llevando ahí las juventudes y demás, pues muchas veces eso se lleva hacia el lado más político, pero luego quieres volver al profesional, ¿no? Entonces, todo hay que explicarlo y ponerse ahí e intentar resaltar un pelín por encima, pues, mandando una carta o mandando algo diferente y explicándolo. Muchas gracias. Ya nos queda poco tiempo para esta sesión. Yo quería daros un último turno de palabra. Ayer, 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 ayer. Digamos, a modo de colofón final, quería que dices algunos consejos respecto al marketing jurídico, al uso de las revestaciones que desde los propios estudiantes ya pueden empezar a profesionar a físicos de los alumnos jurídicos y a nivel de idiomas, además del inglés, que es fundamental y necesario, ¿qué otro tipo de idiomas estamos hablando más actualmente? ¿Qué tal? Pues, si queréis, como colofón, yo diría que para mí es fundamental a la hora de decidirme ante tanta cantidad de, es un poco resumen de lo que he comentado antes, ante tanta cantidad de currículums que recibimos, el que el candidato sepa lo que quiere, o sea, sepa realmente el proyecto profesional que busca para poder encajar en cualquier, o sea, en el despacho al que está haciendo o al que está postulando. O sea, hay muchos despachos, son todos muy diferentes y que tenga claro que ese es el despacho que quiere, el ambiente que quiere y que se va a adaptar a ese estilo de firma. Para mí es la clave en elegir a uno u otro, para saber que va a estar contento con nosotros, que está ilusionado en ese proyecto y quiere quedarse con nosotros. Y en el tema de idiomas, yo fundamental, la verdad, es que es el inglés, el inglés, el inglés. O sea, yo ahora, como estoy en un despacho muy, muy internacional, valoramos el chino, por la parte que me toca, pero no es una casa en absoluto, no es tan importante ni nada. Es el inglés. O sea, ser bilingüe en inglés. Yo, por mi parte, resumiría en una palabra ilusión. Es decir, cuando estés en un proceso de selección, demuestra ilusión. Que está muy relacionado con lo que dice Pilar, pero demuestra ilusión, demuestra ganas, demuestra ilusión, demuestra de verdad que tienes ganas de incorporarte a ese proyecto en particular. Como decía Javier, no, yo empezar a trabajar en un sitio, me vale cualquier cosa. No, no, no. Ese proyecto en particular y que tienes una idea de carrera en ese proyecto en particular es absolutamente fundamental. Y yo creo que el tema de los idiomas, el tema del chino es un buen ejemplo. Vamos a ver, nadie usa el chino. Lo que sí demuestra, lo que sí demuestra es una vez más, es que has tenido un interés por aprender otras cosas y que no te limitas a hacer aquello que se supone que tienes que hacer, sino que has aprendido otro idioma. Lo mismo que hablábamos de has hecho un voluntariado o has practicado un deporte de forma intensa, de forma disciplinada, etcétera. Esos son los tipos de cosas que yo creo que hay que valorar en ese punto. Claro. Sí, de idiomas, gracias a nosotros por ser españoles, ya tenemos uno de los dos que más se usan, ¿no? Que ya tenemos la mitad ganado. Entonces, es el inglés y el inglés, obviamente. Sin inglés no haces nada. Como segundo, yo veo casi a la par francés y alemán. Pilar comenta el chino porque King & Wood, Madesos, pues, como Dentons, tienen ese lado más asiático. Entonces, es muy útil y hay muchos clientes que vienen desde allí, ¿no? Pero yo el que veo más que nos solicitan a nivel, vamos, Madrid, Barcelona, Barcelona más francés, Madrid un poco más alemán, y Bilbao también hay bastante francés porque entra mucho un cliente por allí. Son los dos siguientes idiomas que te podrías seguir especializando, pero de cara al proceso, así como que lo ponen, lo mismo que Luis y Pilar. Hacer los deberes, demostrar ganas, saber a dónde vas, con quién vas, y aparte eso es lo que te va a dar el éxito de hacerlo bien en la entrevista porque vas a conocer a la otra persona y al despacho y todo. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido una primera sesión magnífica. Quería agradecer especialmente de la fundilla de los recursos de la jubilas. Y toda la Junta de Gobierno, la Junta de Aaaack. La Junta de 1976 y nada, te digo sencillamente que vamos a... Bueno, nos esperamos en la segunda sesión siguiendo la línea que ha dicho Luis de un proceso de selección. En la segunda sesión vamos a hablar del proceso de cadastración y civilización de los clientes. Así que os esperamos en la segunda sesión. Y muchísimas gracias a todos. Gracias.